Hola, Crónikers. Bienvenidos de nuevo al videoblog de Crónica Directo. Una semana más os traemos lo mejor y lo más destacado de la actualidad de nuestros famosos. Y es que en esta ocasión tenemos que empezar hablando del documental emitido por Telecinco, Rocío, Contar la verdad para seguir viva. En él, la hija de Rocío Jurado, es decir, Rocío Carrasco, cuenta toda, absolutamente toda la verdad sobre su historia después de 25 años de silencio. Una apuesta de Telecinco que le ha servido para consolidarse como el líder de la noche del domingo 21 de marzo y por la que además se ha consolidado como el programa más visto del año. No obstante, en él, la hija de Rocío Jurado cuenta o da su versión sobre algunos hechos que han sucedido durante todos estos años. En ellos se relata que Rocío es una mujer maltratada y se muestra claramente abatida por culpa de la violencia ejercida por su ex marido, es decir, Antonio David Flores. Un hecho que no pasó desapercibido ni por la mismísima ministra de Igualdad, Irene Montero. A través de un tuit Yo si te creo, la ministra dejaba claro su posicionamiento a favor de la hija de Rocío Jurado. Y es que la protagonista del documental deja al descubierto la cara más oculta de Antonio David Flores, el que en su día fuera guardia civil y que fue expulsado del cuerpo por haberse quedado el dinero de las multas, habría maltratado física y psicológicamente a esta mujer de 42 años. De hecho, el maltrato habría llegado hasta tal extremo que la misma Rocío ha confesado que intentó suicidarse. Por si fuera poco, Antonio David habría intentado influenciar a sus hijos para hacer que odiasen a su madre al mismo tiempo que a ella la amenazaba con frases como voy a hacer que te odien, voy a quitarte a tus hijos, te lo mereces por hija de puta. Ahora sí, cambiamos de tema y saltamos a la isla de las tentaciones. El reality de Telecinco llega a su final y para ello la cadena ha preparado dos programas especiales, uno que tendrá lugar durante la noche de este miércoles y durante la noche del jueves. Durante la noche del miércoles, pues las hogueras finales en las que Diego y Lola decidirán sobre si continúan o no su relación y entre las que Jesús y Marina ya está clarísimo que pues terminarán como el Rosario de la Aurora. Eso sí, para más Indri el jueves por la noche tendremos el primer reencuentro entre todos los protagonistas de esta tercera edición. Ahora sí, se nos acaba el tiempo y como siempre recordaros que podéis tomarle el pulso a la actualidad a través de nuestras webs de Crónica Directo y de Crónica Global. Hasta la semana que viene, Crónicaers.